¡Adiós! Quince metros, no logró llegar. Cuatro, siete. Muy buena pelota. Cuatro tantos a tres. El partido José de Jesús Amaral se ha sido contra Jorge Frías Navarro. Cinco tantos a tres. Dos. Tres tantos a seis. Tres. 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 2, 3. Tío. Dale tío. 2, 3. 6 iguales. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 4. 2, 3. 2, 4. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 3. 4, 3. 4, 4. 2, 3. Siete tantos a seis. 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 Siete tantos a nueve. Siete tantos a seis. 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 Tiempo, se cansó Wico. ¿De dónde es Wico? Wico es de Sinaloa y actualmente radica en Durango. Está como entrenador de Durango. 12 tantos a 9. Tiempo, se ranuda el partido. Saca frías, 9 tantos a 12. Muy buen saque. 10 tantos a 12. El bolillito no está jugando este torneo. No, él no está jugando este torneo del club campestre de Querétaro. Se estomba, la verdad que se han estado estorbando en varios puntos. Jorge, no se mueve mucho, la verdad que es una pie constante de Jorge si estorba al jugar. No, gracias a ti. 10 a 13. 10 a 13. 13 tantos a 11. Qué buen saque has de Wico, la verdad que impresionante. Claro, a todos los de Cuernavaca, sí, sí me han estado hablando. La verdad que mucha gente de Cuernavaca ya me han confirmado. De hecho, ya hay una pareja en cita para jugar el torneo de pelota preolímpica en el Mundet. Son bienvenidos, no necesitan nada más que inscribirse a través de la página, pagar su inscripción y se inscriben a través de la página y llevar su voucher al club. Muy buena pelota de Wico, la verdad que tiene muy buen saque, está jugando muy bien. El Chiquis, ¿cómo va? El Chiquis fue eliminado por el turno. Lástima, se la vendíamos al caso de Jorge. No, sí le llega al Wico perfectamente y se la pone un poquito difícil. Es difícil porque son dos jugadores que le pegan duro, se ve en la trayectoria a la pelota. ¿Cómo se mueve en el aire? No. Trató de tirar una carambola, pero la pelota venía muy rápida. Muy rápida, no pudo detener la velocidad. 12 tantos a 15, un tanto por demás luchado, un tanto por demás peleado. Por eso la acción del Wico, la verdad que quería quedarse con ese punto. Desde Los Ángeles, California, excelente, excelente. El 28 y 29 tendrán allá en Estados Unidos su torneo de calificación para Estados Unidos. ¡Qué buena pelota! Lleva a Jorge Frías, sabe, ya se dio cuenta a Jorge Frías que Wico está un poco cansado. Toma la pelota inmediatamente y se para a sacar. Pedro perdió contra Frías. Se igualan los marcadores 15 iguales. Saludos a todos los que nos están siguiendo, los que se acaban de integrar a la transmisión, los que ya llevan conmigo varias horas. Muchas gracias, seguimos aquí al pie del cañón. Este es el último partido de la jornada. Wico iba ganando con una ventaja bastante cómoda. Se lo iguala a Jorge y ya se están dando buen agarrón. Vamos a ver. Tanto para Wico, por fin rompe esa racha de Jorge que le hizo unos 3-4 puntos al hilo. ¿Me preguntas a mí, Chema, que si yo voy al torneo de Chetumal? ¿O a quién le preguntas? Otro de esos saques, ya es el segundo que veo o el tercero que saca Wico. La verdad que está sacando muy bien el saque cruzado, lo está metiendo muy esquinado. Deja sin opciones a Jorge. ¿Pasa? Vamos a ver. Bastante elevada, pero le llega sin ningún problema a Jorge con esa altura. Se le rompe la cuerda a Wico y tienen que seguir jugando. Son dos jugadores que le pegan bastante fuerte a la pelota. Qué buena pelota del Wico, pero no se va a la malla. A mí me vas a ver en la Ciudad de México, no estaré en la Copa Chiapas. No estaré yo en la Copa Chiapas, la verdad que no tengo ahorita por el momento pensado estar en la Copa Chiapas. Yo creo que estará Diego, estará con ustedes en las transmisiones en vivo. Pero sí están todos invitados a la Copa Chiapas. Vamos a ver si Wico logra mantener este tren del partido. La verdad que le están exigiendo bastante entre él y Jorge Frias. Los dos se ven cansados. Llevamos todo el día de torneo. La verdad que es muy cansado para los jugadores. Antes los ranqueados se ranqueaba hasta el número 16, pero ahora se ranquean hasta los 32. Entonces esto hace que los jugadores jueguen un partido más. Y claro, a esta hora de la noche ya está mermado su estado físico. Es difícil para ellos. Ahí van, este es el último partido de la jornada. Están cansados los jugadores. Estamos cansados nosotros. Están cansados los jueces. Pero aquí seguimos. Es el último partido de la jornada. Un último jalón. La verdad que bastante bueno el partido. Ha estado bastante movidito. Dos jugadores que le pegan duro. Tanto Wico como Frías. Frías, Frías añora ganar un partido aquí en México. La verdad que no ha podido ganar un torneo abierto. De más de 70 mil pesos. De estos de los jugadores. La verdad que yo creo que es uno de sus grandes sueños. Y lo ha expresado. Que esa es ilusión. Llevarse un abierto de México. 15, 19. 15, 19. Todavía tiene cuatro puntos de ventaja Wico. 15, 19. Como saben estos partidos ya son a 25 puntos. Que buen saque. Han tenido muy buen saque los dos jugadores. Tanto Wico con su saque cruzado. Y Frías con su saque recto. Frías con saque recto. Y Wico con saque cruzado. Esos han sido sus puntos más importantes. De rebote la pesca fría. Y se la quiera dos sin pensar. Y le da el punto. Esto se pone. Y se pone. Diecinueve a diecisiete. Diecinueve a diecisiete. Diecinueve a diecisiete. Diecinueve a diecisiete. Iba corriendo frías. Pero lo vio perfectamente Wico. Y se la mandó atrás. Vamos a ver qué pasa con esta. Si Wico logra hacer este punto. Veinte. Buen punto para Wico. ¡Viva! Veintiuno. Veintiuno. Veintiuno a diecisiete. Chicho también fue eliminado. La primera semifinal queda entre Josué Roberto López y Arturo Rodríguez. Y la segunda semide individual quedaría contra el ganador de este partido. Se enfrenta a... Dani Mamey. Esa es la otra semifinal. Buena pelota de Wico nuevamente. ¡Tiempo! Veintiuno a diecisiete. Favor de José de Jesús Almaral. Se ha sido Wico representando al Estado de Sinaloa en este torneo internacional del Club Campestre de Querétaro. ¡Gracias! 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 Claro, Chema, aquí está Wico. Está recibiendo instrucciones de un compañero de juego. pero inmediatamente le mando tus saludos Wiko, te mando saludos Chema ahí está Chema, dice que igual claro, te mando un saludo Chema Wiko yo soy jugadora, sí soy jugadora, claro, le sé un poquito a esto ya no juego actualmente a torneos abiertos, pero sí de nada Chema, estamos para servir 19 a 22, esto nos acaba en el partido anterior tenía una gran ventaja Dani Mamey vino el poncho desde abajo y el partido se puso 24 iguales entonces, lo que he aprendido de todos estos torneos de todos los años que llevo yendo a los torneos que nunca hay nada para nadie hasta que cae el último tanto ¿cuánto? 20 a 22 20 a 22 vamos a ver si ese es el score corre Wiko, si llega, si llega, si llega, si llega, es lo malo de esto que va a tener un desgaste impresionante vamos a ver qué hace Frías si no se va la malla no se fue qué buena pelota lo que sí es un hecho que los dos jugadores quieren quedarse con la victoria, eso sí es un hecho le están echando todas las ganas del mundo, se están dando una buena corretiza van del 10 al 2, del 2 al 10, la verdad que sí nos están regalando un buen partido 22 a 20 22 a 20 aquí seguimos al pie del cañón el partido de Chicho no se transmitió por esta página porque creo que estaban jugando en la otra cancha sí Wiko Ahorita no tengo presente quién eliminó a Chicho, pero es muy sencillo, métete a la página www.torneofrontón.com y puedes encontrar la gráfica hasta el momento en la que se subió ya con los scores vaciados pues se reanuda el encuentro saca muy bien el Wiko, pero la verdad que salió el rebote 21-22 tiempo ahora de Jorge, 21-22 22-21 con el saque del Wiko es su tercer saque esto está prendido, también el público que todavía nos está siguiendo está disfrutando de este excelente encuentro se reanuda el partido 22 a 21 ay, qué buen saque del Wiko y esto se pone 23-21 23-21 23-21 vamos a ver qué sucede la verdad que está bastante bueno el partido desde el mocido muchos saludos así mismo esa es una de las frases celebradas la verdad que se la dejó Wiko vamos a ver qué hace Jorge si logra concretar este punto y si lo concreta la verdad que no se la esperó Wiko no es vuelta tiempo no se la esperaba Wiko que quedara tan vendida la verdad yo creo que eso fue lo que le ganó todos tronados pues sí están cansados la verdad que sí han estado ha estado el partido bastante correteado y llevamos aquí desde las 10 de la mañana ellos se asentaron desde las 10 de la mañana entonces sí es pesado sí es bastante pesado que se acanquen hasta los 3 de los todos los 3 de los 3 22 a 23 se reanuda el encuentro ahora el saque lo tiene 22 a 23 se prende el partido y esto se pone 23 iguales hizo un excelente recorrido el Wiko desde el 9 hasta el 0 hasta el 1 pero la verdad que no logró pasar a Jorge Jorge estaba muy bien parado entre el 5 y el 6 y se igualan los marcadores 23 iguales señores vamos a ver qué pasa y esto se pone 24-23 24 a 23 o se acaba o se empata vamos a ver me gusta para un 24 iguales espero si me escucha el que está ganando si me escucha las retransmisiones creo que no le va a agradar este comentario pero la verdad que los que pedimos el público pasa 24-23 impresionante el partido vamos a ver qué pasa la tira Wiko pero no se va la malla se la vende a frías y no se vuelve a ir tampoco se vuelve a ir se la vuelve a regalar a frías vamos vamos y ahora se se va y esto se pone se pone 24 iguales vamos